Seguimos con la verdad concreta del programa de la Alameda de Bien Común. Acabamos de escuchar al secretario general del sindicato de Canillitas, diputado nacional, con definiciones muy interesantes, seguramente las vamos a estar reproduciendo en el transcurso del día. Y otro de los temas sociales y políticos que más inquietan hoy a los argentinos es el tema del tarifazo. Y queríamos hablar con Simena de Ratón, y que es secretaria junta del personal jerárquico del GAS, para que nos cuente cómo se está organizando la resistencia a los tarifazos. Simena, ¿nos estás escuchando? Sí, Lucas, buen día. Gracias por atender. Contanos un poco qué se está programando para esta semana. Sabemos que hay un ruidazo para el jueves 4, pero va a haber presentaciones en la corte. ¿Cómo se viene organizando la lucha para frenar el tarifazo en el resto del país, en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, ahí hay una convocatoria a la que se están sumando todas las organizaciones, barriales, políticas, sociales, los vecinos en general, que tiene que ver con el ruidazo del jueves 4 a las 8 de la noche, en diferentes esquinas de los barrios de todo el país. Eso tiene que ver un poco con seguir mostrando el descontento frente a un tarifazo que el gobierno dice que es gradual y para cualquier trabajador es impagable. Pero más allá de eso, que es una forma de protesta ciudadana, algunas organizaciones, en nuestro caso, nuestro sindicato de gas como sindicato de la energía, Luz y Fuerza Mar del Plata, la CET Autónoma, la Alameda y Bien Común, Consumidores Libres Conecto Polino y otras organizaciones políticas que vienen acompañando, como Libres del Sur, NST, etcétera. Vamos a hacer una nueva presentación este jueves al mediodía en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros, antes de que comenzara la feria, cuando todo este tema terminó en manos de la Corte, hicimos una presentación pidiéndole una audiencia a la Corte para que también escuche el punto de vista de usuarios y trabajadores. Todavía no hemos tenido respuesta. Ayer se levantó la feria judicial y en el día de hoy sabemos que el gobierno va a presentar la respuesta a todos los informes que el Supremo Tribunal le pidió para poder resolver algo en relación a la cuestión del gas, digamos. Sabemos que hoy el gobierno va a presentar eso y nosotros el jueves queremos, por un lado, insistir en que reciba la voz de los usuarios y trabajadores, pero además con algunas cuestiones concretas que nos parece importante revisar, que tienen que ver con dos cosas. Uno con entender que la Corte va a resolver sobre el tarifazo del gas, pero el tarifazo del gas se da además en un contexto de un combo de aumento de tarifa en absolutamente todos los servicios. No es un dato menor, digamos. Mientras los salarios siguen siendo de entre 10 y 15 mil pesos y logramos aumentos en cuotas, ¿viste? Que más o menos van atrás siempre de la inflación, acá se viene un tarifazo gigantesco en todos los servicios al mismo tiempo. Y lo otro que le estamos planteando o que le pretendemos plantear a la Corte Suprema es que creo que tenemos una oportunidad de atajar el tema en su real dimensión. ¿A qué me refiero? A que el gobierno pretende decir que este 400% que benevolamente nos puso de tope en realidad no es una revisión tarifaria, sino que es un ajuste transitorio de otro más grande que va a venir. Sí, vale. Sí. Entonces lo que le pide a la Corte Suprema es que acepte este 400% y que luego se hará una audiencia pública por otro porcentaje de aumento nuevo que pretende el gobierno imponer. Lo que nosotros le queremos plantear a la Corte es primero que este tope se va a hacer impagable para una enorme cantidad de usuarios de este país. Digamos, familia trabajadora, pequeños comercios, pequeñas industrias, no van a resistir este combo tarifario. Pero además también plantearle a la Corte innovar en este sentido. Las audiencias públicas previstas por la legislación, digamos, las previstas que igual no se hacen hace 15 años, no solo no son vinculantes, con lo cual la verdad que pierde bastante sentido, sino que solamente abarcan lo que sería el transporte y la distribución. Es decir, la última parte de la cadena de lo que es la constitución del costo del gas. Cuando entre el 70 y el 80% de la boleta se lo llevan los impuestos nacionales y provinciales y se lo lleva la renta de las petroleras en el boca de pozo. O sea, el 80% de lo que estamos pagando se lo llevan las empresas y los impuestos. Se lo llevan, pero no las empresas en general, porque uno cuando dice las empresas, cualquier vecino piensa que es metrogas, gas, 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 NEA. Digamos, entre lo que es la distribuidora, es decir, metrogas, gas natural, etcétera, y lo que es la transportadora, TGN y TGS, que transporta el gas en gran escala en el país, esa parte de la factura es más o menos aproximadamente el 20%. Pero después hay, estamos hablando de aproximado porque depende del lugar, varía un poco más, es un poco menos. Pero después aproximadamente un 30-35% son impuestos. El IVA, impuestos municipales, impuestos provinciales, ¿sí? Y hay otro 45-50% que lo explica lo que le pagamos a las petroleras por el gas en boca de pozo. Que es bueno saber que la mitad de la matriz energética a gas es lo que se llama gas viejo o gas convencional, es decir, los pozos que están históricamente ya en este país, no cosas nuevas, inversiones nuevas. Eso explica la mitad del gas. Lo estamos pagando entre 3.50 y 5 dólares, el millón de BTU que es la medida. En Estados Unidos se paga 2 dólares. ¿Se entiende lo que digo entonces? ¿Qué le estamos pidiendo a la Corte Suprema? ¿O qué le vamos a pedir? Que haga una convocatoria para discutir toda la cadena. Porque si no vamos a terminar en una audiencia pública que es no vinculante y que va a discutir solo lo que explica el 15-20% de la boleta. Pero ¿qué pasaría si podemos discutir, bueno, vamos al precio internacional del boca de pozo, ¿qué pasaría si bajamos un dólar, el millón de BTU, por ejemplo? ¿Qué pasaría si podemos poner en discusión alguna parte de los impuestos? Digo pensando en hacer de esto algo sustentable, por supuesto, pero por otro lado, algo que sea pagable. Uno no puede venir a decir, como esto es un lío y venimos de la pesada herencia y no sé qué, pretender un sablazo que va a dejar afuera la mitad de la gente. Digo, esto se resuelve con la gente adentro. Eso es lo que queremos plantear. Sí, bien, perfecto. ¿Y eso va a ser este jueves al mediodía? Este jueves la idea es a las 12 del mediodía. Por supuesto, vamos a estar presentes las organizaciones con los respectivos referentes y además, obviamente, también convocamos a un montón de laburantes, vecinos de esta ciudad y de la provincia que laburan en el centro, que tal vez tienen horario de almuerzo. Les pedimos que se vengan con el sanguchito también a la puerta de la Corte Suprema. Ahí en tribunales, digo, hagamos una movida pacífica, interesante, para que también, digamos, tanto los jueces que van a definir como los medios que estarán presentes registren hoy la decisión en el tema gas está en manos de la Corte. Nos parece que es ahí donde tenemos que insistir en que alguien nos escuche, digamos. Sí, y por abajo, ¿cómo se viene organizando la resistencia? Sabemos que hay multisectoriales que se están reuniendo por las comunas, que hay multisectoriales en el Conurbano, en Morón, en Luján, en Mar de Plata. Vos que fuiste una de las que encabezó el banderazo que fue la primera acción acá en Capital Federal. El frazadazo que organizaste con Pablo Michel y con Héctor Polino. ¿Qué se vive por abajo? ¿Qué es lo que no nos estamos enterando en la organización para frear el tarefazo? No, mirá, lo que se vive por abajo, como vos bien decías, tanto en los barrios o en las comunas de Capital, como en Gran Buenos Aires, y en algunas otras provincias del país donde también la situación es bastante jorobada respecto del impacto de las tarifas, lo que viene habiendo son diferentes agrupamientos, algunos bastante sui generis y otros que se van organizando mejor, que se los está llamando multisectoriales porque justamente incluyen agrupaciones sociales, agrupaciones políticas, pequeños comerciantes, cooperativas, fábricas recuperadas, digamos, vecinos en general, que tiene que ver, y me parece que está bueno, porque por un lado, primero siempre una instancia, digamos, que reúna al conjunto de una comunidad para poder dar respuesta a un tema concreto que nos afecta a todos, me parece que siempre es la mejor salida que como sociedad podemos encontrar allí, y en algunos casos hay, yo he ido a varias y otros compañeros también, para poder también acercar algunas cuestiones capaz más técnicas o de las cosas que no todo el mundo conoce cuando viene una factura de gas, y me parece que siempre está bueno tener acceso a más información para saber por dónde pegar, y estas multisectoriales también discuten cómo organizar en los barrios, por ejemplo, medidas como el ruidazo, cómo pensar nuevas alternativas, juntas de firma, amparos, etc., que tienen que ver con lograr frenar el tarifazo. Hay una cosa importante, nosotros creemos que había un consenso social respecto a que las tarifas estaban, por decirlo de alguna manera, que era necesario revisarlas, creo que el gobierno ha dilapidado ese consenso social pretendiendo ajustarlas, no sé, de una manera absolutamente loca, yo creo, y es lo que me parece que en todos los ámbitos se está planteando, y lo que vamos escuchando de todos los vecinos y demás, no noto que haya una cuestión generalizada de estar en contra de cualquier aumento de tarifa. Esto me parece que es un elemento que el gobierno ha dilapidado y no quiere entender, digamos. Ahora, una cosa es poner en discusión una cadena de valor y ver si hay que moverlas o no. Otra cosa es pretender una transferencia directa de recursos del bolsillo de un laburante que gana 15.000 pesos a las petroleras que no hacen un pozo nuevo hace 20 años. Estamos con Simena Ratoni. Simen, con respecto a la ciudad de Mar del Plata, ahí también el movimiento obrero organizado se nucleó por este reclamo, ¿no? Sí, la verdad que estuve, pude ir a Mar del Plata la semana pasada. Ha habido algo muy interesante, hablando de esto de las multisectoriales. En Mar del Plata se realizó el jueves pasado una audiencia pública por el tema eléctrico que abarca las cooperativas eléctricas y las empresas de electricidad de toda la provincia, excepto de Norie de Sur. Esto fue producto de algunos amparos que ha habido, como todo, una audiencia pública no vinculante, donde no había acceso a la información, y donde pretendieron que todos los habitantes de la provincia, con la inmensa que es, vayan a Mar del Plata, digamos. Una cosa hecha para que realmente no tenga mucho efecto. Pero lo interesante es que, con la iniciativa de los compañeros de Luz y Fuerza Mar del Plata, que son parte también de la CET Autónoma, se hizo una convocatoria multisectorial y se ha hecho una especie de contraudiencia, el otro día una movilización muy, muy, muy grande, donde se estaba realizando la audiencia pública, que fue, como vos bien decís, encabezada por el movimiento obrero, por las dos CTA, por la CGT, y a la cual se sumaron todas las organizaciones políticas y sociales y culturales de Mar del Plata. Una movilización, un acto absolutamente unitario, donde, bueno, todo el mundo al mismo tiempo, bueno, también estuvo la pastoral social, habló uno de los sacerdotes de Mar del Plata también en ese acto, el defensor del pueblo. Bueno, la verdad, las fuerzas vivas en su conjunto, movilizándose y planteando, digamos, que el tarifazo como está dado es impagable y es inmoral porque deja a un montón de gente afuera, ¿no? Eso fue muy, muy interesante y creo que es parte del camino, digamos, cómo sumamos fuerza, porque digo, lo mismo que planteamos en gobiernos anteriores me parece que vale para este. Cuando los gobiernos la pegan, porque producto de la lucha del pueblo toman alguna medida buena, siempre hay que acompañar, pero la verdad, cuando toman medidas que tienen que ver con desmejorar la calidad de vida del pueblo, hay que gritar todo lo fuerte que podamos, ¿no? Bien, gracias, Simena, por la entrevista y, bueno, nos vemos el jueves a las 12 en la puerta de la Corte Suprema en Talcahuano y Lavalle. Sí, señor, así será. Gracias, Simena. Un beso, chao, chao. Tuvimos con Simena Ratoni, secretaria junta de la Asociación de Personal Jerárquico del Gas, hablando justamente del tarifazo. Gracias. Gracias. Gracias.